Santos contra Necaxa en vivo, horario donde ver por la TV la jornada 3 del torneo clausura 2022 de la Liga MX. Santos, Laguna y Necaxa cerrarán la jornada 3 del clausura 2022 tras posponerse el duelo ante Puebla y Tijuana. Guerreros e Hidrorayos se enfrentarán en el Estadio Corona en punto de las 19 en punto horas, en el duelo intenso donde ambas escuadras buscan su primera victoria. Santos no se ha adaptado a la idea del juego de Pedro Caichina, así lo aseguró el estratega previo al partido de este domingo, lo que les ha costado una derrota, un empate y se ubican en el lugar 13 con la unidad. Los de la comarca buscan conseguir sus primeros 3 puntos en casa, donde intentarán equilibrar los procesos anteriores en el cual e intentarán hacer en esta jornada 3 para comenzar a consolidar al equipo titular. Los rayos del Necaxa tampoco comenzaron muy bien el torneo, pues acumulan dos derrotas, situación que podría favorecer a Santos, aunque Necaxa tratará de sacar ventaja fuera de casa para dejar el fondo de la tabla y comenzar a subir lugares. Este partido se dará este domingo 23 de enero, y comenzará a las 7 pm horas tiempo del centro de México, y se disputará en el Estadio TSM Corona, donde puedes ver el en vivo. Este juego lo podrás ver completamente en vivo a través de la señal de tu DN. Y hasta aquí el video, no olviden en suscribirse, dejar su like y comentar ahí abajo.